Qué bonita forma de terminar el año 2023, estamos aquí en un parque en Georgia que tiene este río, este parque es enorme, puedes pasar dos, tres horas aquí o más si te pierdes, yo creo que sí pero miren qué hermoso paisaje nos regala pues nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Naturaleza, nuestra Madre Tierra divino así que yo les quiero compartir pues este videíto y pensándolos a todos y cada uno de ustedes dándoles gracias por estar siempre conmigo aquí detrás pues no de lo que es un teléfono pero muy cerca al corazón con sus palabras, con su cariño, con sus mensajes así que feliz año 2024, muchas bendiciones en lo alto para cada uno de ustedes Bye 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 Bye